¿Todavía no conoces el mejor entretenimiento? No lo dudes y únete a Playgame, tu canal de entretenimiento. Vídeos, encuestas y mucho más contenido. Si te gusta el mundo de la televisión, suscríbete a Playgame. Ah, y activa la campanita. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame. En este vídeo vamos a analizar el séptimo episodio de la décima temporada de la serie Los hombres de Paco, pero primero, como siempre, de Trointro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de análisis de Los hombres de Paco temporada número 10, esa nueva temporada de regreso de Los hombres de Paco que llegaba 11 años después de finalizar esa temporada, bueno, 10 años después mejor de finalizar esa temporada número 9 y que la verdad estamos analizando aquí capítulo a capítulo directamente en el canal. Os dejaré directamente una lista por si acaso no habéis visto algunos de los análisis anteriores y solamente queda un capítulo más, ese octavo capítulo para que finalice esta parte, esta primera parte de la temporada número 10. Queda una segunda parte de otros ocho capítulos que espero que llegue muy pronto porque la verdad es una serie que me está gustando mucho. ¿De qué forma vamos a analizar este séptimo episodio de temporada de Los hombres de Paco? Bueno, pues como siempre, primero con un resumen, por supuesto con spoilers, donde os comentaré lo más relevante que ocurre en este capítulo, después lo analizaré trama por trama y finalmente os daré mi opinión personal. Así que sin más dilación, comenzamos. En el séptimo episodio de la temporada y número 124 de la serie, Paco intenta tener citas a través de una aplicación pero sin un resultado positivo. Cuando consigue pasar una noche con una de ellas, resulta que es la hermana de Dolores, pero no lo sabe. Su relación con Dolores parece que no acaba de avanzar del todo. Ika y Robert han decidido dar el paso y acostarse juntos, por lo que ésta decide emborracharse y a la mañana siguiente no recuerda nada, pero le miente a Robert diciéndole que le ha encantado cuando en realidad no ha pasado nada. Robert se lo confiesa y ahora sí, dan el paso de acostarse juntos. El CNI tiene que hacerse con un cuadro que ha sido pintado sobre un manuscrito de Felipe IV que le daba la independencia a Cataluña. Tras fallar en la subasta y en el intento de hacer una contraoferta, Paco y Dolores consiguen detener a los propietarios y quedarse con el manuscrito, que resulta ser real. Cuando la secretaria de Estado decide quemarlo, no sabe que está quemando una copia. Povedilla queda con la reina para entregarle el manuscrito auténtico pero se lo roban en la puerta. Povedilla finge que se lo ha entregado a la reina sin problemas. Bueno, sin duda la trama que hemos tenido en este episodio, concretamente en esa misión, ha sido la de la recuperación de un manuscrito que le daba la independencia a Cataluña en el siglo XVII. Es una trama que la verdad a mí me ha gustado mucho porque mezcla un poco una trama del pasado con una misión del CNI, también con un tema actual. Yo creo que ha sido la verdad una trama muy buena, una trama muy interesante porque yo creo que también ha ido avanzando, ha dado distintos giros y también ha dejado la trama un poco como en el aire de que podría volver sin duda nuevos episodios si el CNI descubre que ha sido encontrado en ese caso ese manuscrito. Una trama la verdad muy buena. Tenemos la trama de Ika y Robert que sí que es verdad que en este capítulo sí que ha avanzado sobre todo porque los dos personajes por fin se han acostado juntos, algo que la verdad yo creo que llevamos pidiendo a gritos prácticamente desde que habían comenzado este tonteo a partir del primer o segundo episodio de esta nueva temporada. Veremos si su relación ya consigue afianzarse del todo a partir del siguiente episodio. Si buscas un contenido diferente, tu hogar son los podcasts de Play Game. Noticias, series originales, lo mejor de tus series favoritas, cada día un nuevo programa. Búscanos como Play Game en las principales plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Añade el podcast de Play Game a tu biblioteca y no te pierdas ningún programa. La voz de Play Game siempre contigo. Y tenemos los líos amorosos de Paco. Lo hemos visto con dos citas a ciegas, le hemos visto ahí como su trama con Dolores parece que no avanza del todo y ahora sin duda que se ha acostado con la hermana de Dolores sin saber que su hermana yo creo que sin duda iba a revolucionar mucho las tramas amorosas de Paco a partir del siguiente episodio. En general me ha parecido un capítulo muy entretenido, muy divertido de los hombres de Paco, incluso se me ha hecho muy corto también con ese momento final en el cual vemos a uno de los propietarios, en ese caso de la bomba, en ese caso que tiene retenida a Ika en casa y parece que Paco se va a dar cuenta. Veremos cómo va a cambiar eso a partir del siguiente capítulo, pero en general yo a este capítulo le pondría una nota de un 8,4 sobre 10. Si vosotros ya lo habéis visto directamente con este análisis me podéis dejar vuestras impresiones justo debajo del vídeo directamente en comentarios. Y hasta aquí este análisis del séptimo episodio de la décima temporada de la serie Los hombres de Paco. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, con Play Game y el próximo vídeo que salga Play Game. ¡Chao chicos!